¡Hola comunidad Fuzzbox! ¿Cómo están? Le estamos dando la bienvenida a un nuevo capítulo de Fuzzbox Sounds. Nuevamente estamos grabando desde las salas de ensayo Reptil, ubicadas en Alferez Real 1149. Así que si usted está buscando una sala de ensayo para grabar demos o para venir a ensayar con su banda, esta es una excelente opción. Hoy está conmigo Gabriel Ramsey. Él es un multifacético guitarrista y estamos muy felices de tenerlo aquí. Bienvenido a Gabriel. Un aplauso para Gabriel. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, Gabriel, yo te presenté como multifacético porque, como tú me contabas un poco, tú has tocado en muchas bandas. Hace un tiempo estuviste tocando en ocho bandas, ahora tocas en tres. Y quiero que me cuentes cuáles son estas tres bandas. Bueno, yo estoy tocando en los Chamánicos, los Fettuccini y los Armandos. Los Armandos hace ya un tiempo y con los Fettuccini y los Chamánicos desde 2010 aproximadamente. En el caso particular de los Fettuccini, ustedes tienen una onda bien específica y bastante fuera de lo común. Cuéntame sobre eso. O sea, con los Fettuccini, verdad, nosotros lo que tratamos de hacer es tomar canciones, la melodía, la armonía y después las transformamos a otro estilo. Hemos hecho eso con música de Juan Gabriel, llevándola al Jazz Mahmood. Pero ahora estamos haciendo música más cercana al surf, a un movimiento también que se llama La Exótica, que estuvo muy de moda en los años 50, con esos años 60. que nos trajiste hoy en día y a Fussbook Sounds. Hoy día vine con una Fender Telecaster americana que adquirí por Fuzzbox y mi amplificador Fender Twin Rear del año 76. La gracia de este amplificador es que viene con dos efectos incluidos que es el Rear y el vibrato y también el Master, que es un Pull Master, también tiene un efecto de tipo Overdrive, saturación de los tubos, pero ahí yo ya uso mis pedales, un Overdrive y un Delay de Isike, que es un amigo que hace esta preciosura de efectos análogos. Hay pedales que sí, suenan súper bien, pero ha sido muy bueno esto de estar con mi amigo, estar ahí probando nuevas sonidas, nuevas posibilidades que no te dan un efecto comprado en tienda, que es posible modificar también, pero en esta oportunidad salió eso y quedé tan contento con el resultado que le pedí otro efecto. Si tú pudieras nacer de nuevo, ¿en qué época musical te gustaría haber nacido? Eso lo tengo así, pero clarísimo, en los años 50. ¿Qué edad te gustaría haber tenido en los años 50? Ojalá 20 años, para los 60, 30 años perfectos. ¿Y por qué? ¿Te gustaría haber visto a alguien en particular? ¿O simplemente haber estado envuelto en esa época? En esa época, por lo menos en el jazz es lo que más me gusta y también en el pop, y ya a los 60, tener 30 años, escuchar los Beatles o otro grupo va perfecto. ¡Gracias! 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 Nos encantaría estar tocando todo el día, pero, lamentablemente tenemos que despedirte Gabriel te damos muchas gracias por haber venido muchas gracias Paula, Fuzzbox por la invitación estamos muy agradecidos porque nos veniste a presentar un sonido fuera de lo acostumbrado y realmente sonaste maravilloso te damos las gracias y te quiero invitar a que la gente de Fuzzbox se meta a conocer a tus bandas ¿dónde le pueden hacerlo? nos pueden encontrar en Facebook los Fettuccini, los Armando, los Chamánico bueno, también tenemos su Soundcloud para el grupo, los Fettuccini tenemos una página .cl los Fettuccini.cl así que ahí pueden ingresar a encontrar y escuchar nuestra música y ahí van a estar anunciando también cuando tengan material nuevo tocatas para que ustedes puedan ir y apreciar la música de Gabriel y de sus bandas en vivo y a ustedes también les estamos dando la despedida de este programa les quiero dar de nuevo muchas gracias a toda la gente que nos ve a la gente que se suscribe a nuestro canal de Youtube todos los días nos llegan personas nuevas y estamos muy felices y espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros nos vemos hasta la próxima chao auxilio Z excluido ock a los college ¡yeah! no 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 me